Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Michiel Mora Castro, tengo 15 años. Yo ya estoy aquí denunciando a lo mejor que los mecheros nos están contaminando, nos están contaminando el medio ambiente, nos están haciendo mal para la salud. Y exijo que eliminen definitivamente los mecheros por ese caos, porque también de las enfermedades que nos traen, nos trae el cáncer, el cáncer que nos puede matar a nosotros, y nosotros no queremos que las demás personas mueran por causa de los mecheros, y sabiendo que uno mismo lo puede impedir para que no siga habiendo esas causas. Gracias. Gracias. Mi nombre es Evelyn Herria, soy Moncayor Bañas, tengo 9 años. Soy de aquí del Aguagro. Para mí los mecheros es una contaminación que mata a toda la gente, a todo ser vivo. Se va destruyendo lo que es la Amazonía. En mi comunidad también hay mecheros. Ahí también conocemos mucha contaminación, gente afectada. Yo tengo hongos a la piel y para mí es, ¿cómo se llama? Una muerte en los mecheros, porque está revuelto gas, petróleo y muchos continentales más. Así que yo digo, eliminen los mecheros y enciendan la vida. Por eso exijo que los señores petroleros que se eliminen, que los apaguen y el mismo los elimine. Así que, gracias. Gracias. Mi nombre es Demis Núñez, tengo 12 años y soy un accionante, los mecheros. Y yo exijo que eliminen los mecheros porque contaminan el medio ambiente, lo que es el agua. Y hay muchas enfermedades como el cáncer. No quiero que haya más familias así con eso. Y está con mi mamá que tiene cáncer. Y también hay centros de salud con especialidades para personas de cáncer. Gracias. Mi nombre es Daniela Valladolid de Queno. Para mí los mecheros causan muchas enfermedades a las personas. Mi papá y mi mamá tienen su cáncer. Y por eso les pido al gobierno que eliminen los mecheros. Que sientan la vida y no la muerte. Gracias. Gracias. Mi nombre es Escarly Miran Naranjovite, tengo 8 años de hospitalidad. Para mí los mecheros es que eliminen los mecheros porque los mecheros nos causan cáncer y muchas enfermedades más. Están contaminando a las plantas, animales, bichos y muchas cosas más. Así que les pido a los gobiernos que eliminen estos mecheros porque ya no queremos más muertos. Y eso no, gracias. Gracias. Mi nombre es Daniela Estefana y tengo 7 años de edad. Para mí los mecheros es una muerte porque causa cáncer a las personas y así que mueren los animales, las plantas, los vientos. Y por eso digo que eliminen los mecheros y que enciendan la vida. Gracias. Yo me llamo Kelly Valentina. Tengo 7 años. Vengo a reclamar mis derechos sobre la contaminación de los mecheros que contaminan el agua, el viento, las flores, los animales. Y eso no más. Gracias. Y también que ya no quiero que haya más o más muertos ya porque ya están contaminando como no más que 10. Gracias. Me chocó.